Y bueno, nosotros sembramos girasol, 350 hectáreas, de las cuales nos quedó 100 sin cosechar. Tenemos 300 hectáreas de algodón, que está más de la mitad bajo agua. Estamos en una muy mala situación. Tenemos un grave problema con el tema de AFIP, que no podemos liquidar el girasol por una cosa u otra. Andamos dando vueltas que no lo podemos vender. Estamos esperando, supuestamente en febrero nos van a habilitar para que vendamos. ¿Cuál es el problema? Y es una ley nueva que reglamentó la AFIP, que uno tiene que estar sin deuda, sin nada, para poder liquidar. Nosotros somos productores, desconocemos esos temas. Fuimos a hablar con los contadores y los contadores empezaron a buscar y se encontraron. Los problemas son deudas a lo mejor de tres años, deudas chicas, cosas que han quedado sin terminar. Y por eso estamos en situación tres y no podemos, sino pasamos situación dos para liquidar el girasol. Porque nos retienen el 15% de ganancia y todo el IVA. Y ya que no nos queda nada, directamente el girasol está 8.000 pesos, 8.100. Encima, si nos retienen el 15% y nos retienen todo el IVA, no nos queda nada directamente. Tenemos 4 pesos por dólar de retención que nos tiene el gobierno, o sea que laburamos gratis. Toda una campaña sin resultado. Exactamente, rompimos tractores, camionetas, nos reventamos nosotros todos. ¿Para qué? Para nada. Hoy el agua que llovió, que no fue tanta el agua que llovió acá en Santa Silvina. Acá estábamos bastante bien, acá lo que pasó es que vino el agua corriendo, como es de conocimiento de todo el mundo, el agua vino de Gansedo, de Itín, de Hermoso Campo, de toda la zona. Pero, ¿qué pasa? Acá tenemos los canales todos tapados. Hace 5 o 6 años que nadie limpia un canal. El APA está por nombre nomás, porque ahora habrán salido, porque calculo que en resistencia el agua les llegó a las oficinas. Si no, ni vienen a ver la zona. Y cuando vienen, vienen paustocolizar, porque no se puede limpiar los canales, porque una cosa, porque otra. Y entonces así estamos. El agua no corre, nos llegó un montón de agua y no tenemos salida. Y bueno, aquí estamos. Ustedes lo vieron. Tenemos agua hasta la cintura en todos lados. Tienen casi 3.000 empleados los atorrantes que tenemos en el APA. Y nosotros que laburamos todo el año, de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, hoy estamos hasta la cintura en el agua por culpa de estos señores, que a nosotros nos descuentan cuándo vendemos girasol, cuándo vendemos algodón. El gobierno del Chaco, con ATP, que tenemos que pagar 4 o 5 mil pesos para sacar un equipo de girasol de acá del Chaco, de la provincia. Esos señores no apareció ninguno a ver, no ahora, porque esos son socios nuestros en las buenas, en las malas no aparece nadie. Ese es el gobierno que tenemos. Nos llevan el 4%. Nos sacan 5 mil pesos por equipo para sacar el girasol acá del Chaco. Después, cuando nos pagan a nosotros el girasol, nos retienen el 4% de si queremos. O sea que el gobierno del Chaco se queda con el 10% de la producción de nosotros, que laburamos todo el año. Y después quieren hablar y salen en las tribunas, y salen por la televisión. Ahora aparece. Esas camionetas de ATP que andaban todo el tiempo siguiendo a los productores acá, ahora no aparece ninguna, aunque sea para venir a darle comida a la gente, o traerle una bolsa de mercadería. Ahora se perdieron todo. Nuestro gobernador, que se va a golpear las puertas a Buenos Aires, vamos a ver qué nos van a traer los productores. ¿Sabe qué nos van a traer? 10 litros de gasoil por hectárea. Cuando gastamos 8 o 10 millones de pesos para sembrar 500 o 600 hectáreas. Eso es lo gobernante que tenemos. Hoy miren ustedes acá cómo estamos en el agua. Yo estoy con mi hijo acá. Estamos todos en la lona. Y nadie está acá. Ninguno viene a ayudarnos a nosotros o a preguntarnos qué nos pasa.